Los guachis del Hospital de Arlandete se han vuelto a subir al escenario del Teatro de la Paz. En esta ocasión con más de 230 artistas para interpretar un guachi. Este año hacemos un homenaje a los abuelos y a un guachi que falleció en septiembre. Y es un homenaje a él y a los abuelos. Y con música un poco de antes, música retro y bueno, un poco en la misma línea que hemos hecho los otros seis anteriores. La recaudación de este sexto musical se destinará a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer Infantil, más conocida como AFANION, además de AFAEX, Desarrollo y Cielo 133, así como a un proyecto de investigación. Y bueno, pues es una manera de normalizar un poco también la enfermedad y de las relaciones entre las familias, el personal sanitario, voluntariado, bueno, pues algo extraordinario. En sus diez años de existencia, los guachis se han convertido en todo un fenómeno social, recibiendo por su gran labor reconocimientos a nivel local, regional e incluso nacional. Los guachis fueron nombrados con la placa al mérito regional, fueron nombrados con la placa al reconocimiento de Albacete y fueron premios Hospital Optimista, que es un premio nacional, y en el cual también fueron premiados con el segundo premio, en el cual la recaudación de ese premio, tanto como la parte de la recaudación de taquilla, va a parar AFANION, AFANION es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, y en el cual pues estamos muy agradecidos al colectivo guachi, que piensen AFANION para ser beneficiarios de este musical. Si todavía no han podido disfrutar de esta música, todavía tienen tiempo para hacerlo el próximo fin de semana, tanto el viernes como el sábado a las 7 de la tarde.